No tengo ningún problema, ya saben ustedes, soy hipertenso, pero me tomo mis pastillas, lo que el médico me indica, constantemente me estoy tomando la presión, estoy bien, traigo presión como de joven, no tengo problema, estoy bien de salud y me cuido. Lo que nos están recomendando a todos no es un cuidado especial, porque si no, no podría yo trabajar, tengo que tener reuniones, estamos teniendo reuniones diarias, a veces dos reuniones al día por lo del coronavirus, haciendo recuentos de cómo estamos, proyecciones, atendiendo todo. Y ayer, por ejemplo, además de esas reuniones, estuvimos pendientes de este asunto del petróleo y hoy va a ser lo mismo, porque ya vamos a estar en la llamada. Y tengo otras reuniones a las 12, preparándolo de los créditos. Estamos organizando cómo vamos a seleccionar a los beneficiarios de los créditos y cómo se va a distribuir. A eso me voy a dedicar hoy, tengo una reunión a las 12 y luego en la noche a las 8 tenemos otra reunión de salud. De modo que estoy trabajando, estoy bien, de salud.